...veinticuatro... ...que termina el plazo, no he hecho lo de mi reemplacamiento, reemplacado de mi vehículo, tengo dos, tengo tres, oiga, soy persona física, soy persona moral, ¿a dónde tengo que acudir? ¿Lo puedo hacer vía digital? ¿Tengo que ir físicamente en el auditorio? ¿Qué podemos hacer en los demás municipios? Son algunas de las preguntas que me han podido externar y que le agradezco, está en la línea telefónica. Licenciado Carlos Salgado, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Aurelio, buenos días, muchas gracias por el espacio, buenos días a toda tu audiencia. Al contrario, gracias por tomando la llamada y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, mi querido Carlos, y preguntarte, ¿cómo va al día de hoy este proceso de reemplacamiento que lleva a cabo el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas, para que nos demos una idea en este primer balance? Y segundo, ¿qué falta y hasta cuándo termina esta posibilidad de hacer este proceso aquí en Querétaro, con estos descuentos que ha anunciado, por cierto, el gobierno del Estado? Gracias, gracias Aurelio. Mira, yo soy subsecretario de Tecnologías y la parte de la que te puedo platicar tiene que ver más con la parte de Querétaro Digital que estamos lanzando, y que por supuesto también abraza este programa de reemplacamiento de nuevas placas que va hasta el mes de agosto. Entonces, yo te puedo platicar un poco más de lo que hemos estado lanzando en esta semana con Querétaro Digital, que es en realidad la estrategia del gobierno para hacer un camino más ágil, más transparente, más moderno, pero sobre todo más cercano al ciudadano. La visión o anhelo del gobierno es tener cero burocracia, y esto significa que la gente no se tenga que trasladar a ninguna opción de gobierno o formarse por muchas horas en alguna ventanilla, sino que pueda hacer todos sus trámites desde la comodidad de su casa, de su hogar, y esto va a ser las 24 horas del día, Aurelio. Correcto. El tema, obviamente, que lo presentaba el mismo gobernador del estado, Mauricio Curi González, en esta parte digital que va a consolidar a Querétaro, como además un centro importante para este uso de estas nuevas tecnologías, incluso que se requeriría en otros estados, pero que Querétaro comienza con una gran posibilidad, mi querido Carlos. Sí, fíjate que de por sí ya tú sabes que Querétaro es un polo de atracción para centros de datos. Yo lo denomino como que es el Silicon Valley en temas de datos, está convirtiendo en un centro de hiperconectividad, y eso es muy bueno porque empieza a colaborar de manera fuerte a las otras industrias, pero además de eso tenemos mucho por hacer en temas digitales al interior y para el ciudadano, siempre con el ciudadano al centro de nuestra estrategia, y aquí después de la pandemia hubo muchas cosas que se manifestaron, hicieron posibles, por eso es que en este primer semestre ya se logró la aprobación de la ley de gobierno digital, ya se instaló la comisión y ya lanzamos la agenda de gobierno digital que denominamos Querétaro digital, Aurelio. Sí, claro, que es un tema obviamente importante y que nos faltaría un poquito, por ejemplo, cuando hablamos de la ley de la firma electrónica avanzada, que la pudiéramos aterrizar entre la opinión pública, entre la misma sociedad, para que podamos también entender lo que esto puede significar, para justamente darle este viaje de gobierno digital que ustedes pretenden, mi querido Carlos. Correcto, la ley de firma electrónica avanzada va a coexistir, por cierto, con la ley, con la firma electrónica que ya muchos queretanos nos ha dado el SAT, así que si yo soy ciudadano queretano y quiero seguir manifestando mi autorización de algún trámite a través de la firma del SAT, lo podré hacer, pero si yo decido, se me vence la del SAT y requiero renovarla, puedo ya tomar la opción de que me ofrece el gobierno con un proceso que tiene que ser bastante más fácil que el que tiene el SAT, y con ese vehículo yo voy a poder hacer trámites en línea con más facilidad, los funcionarios vamos a poder autorizar de manera más sencilla y simple o hasta automático, de tal suerte que el ciudadano pueda ya evitarse este tema que le dicen, faltaba una firma en su trámite, ¿no? La idea es que cada día entreguemos más y mejores servicios al ciudadano y de manera digital. Más y mejores servicios, incluso el mismo secretario Gustavo Leal Maya hablaba de cuatro ejes fundamentales, por lo menos en esta propuesta del Querétaro Digital. ¿Nos podrías platicar brevemente de estos cuatro ejes, mi querido Carlos Salgado? Por supuesto, estos cuatro ejes son el gobierno digital como tal, la economía digital, sociedad digital, y un programa de conectividad y acceso a las tecnologías que habilita a los otros tres, y nos va a permitir dar esa cobertura de internet y acceso a las tecnologías, donde aún a nuestro Estado le hace falta que lleguemos con eso. Sí, sí, claro. Se hablaba incluso de un plan, ¿no? De un plan de activación o de conectividad o, no sé, de acceso a estas nuevas tecnologías digitales que también necesitamos y que, digo, siendo realistas, mi querido Carlos, en comunidades, en municipios, en algunas zonas, no hay energía eléctrica o no hay internet, y esto obviamente frena un poquito o aumenta a estas desigualdades que entiendo yo, desde la perspectiva digital, se pretenden disminuir. Sí, totalmente. La tecnología es un gran habilitador para todo esto. Fíjate que ya se están haciendo cosas, ya sucedieron cosas, algo que me resulta muy grato, muy placentero, es que ya se está trabajando en que las dos mil, casi dos mil cien escuelas de educación básica que existen en Querétaro puedan tener internet. Hasta este momento, solo el cuarenta por ciento de ellas gozaba de esta facilidad, y se está terminando un programa que concluirá por ahí en agosto para que las dos mil cien escuelas cuenten con internet, y no con cualquier tipo de internet, la mitad de ellas con fibra óptica. Esa es una gran noticia, pero así como está, estamos construyendo todo un plan querétaro de conectividad que va a tener muchos elementos y distintos tiempos de entrega con cada uno de estos elementos. ¿Tienen alguna idea de por dónde comenzaría justamente esta conectividad? Me imagino que en las zonas urbanas, en la zona metropolitana, y más o menos cuál es la proyección en tiempo, haciendo un cronograma breve, cómo podían funcionar justo estos cuatro ejes que ya comentabas, mi querido Carlos. Claro, en temas de conectividad, que es un pilar fundamental que habilita a los otros, va a terminar en agosto la conectividad de estos dos mil cien puntos, de estas dos mil cien escuelas, que se convierten en epicentro para de ahí radiar hacia las comunidades laterales más internet. En temas de, otro tema que se está impulsando es el sembrado de fibra óptica, se está cerrando un anillo metropolitano que terminará en uno o dos meses, ese anillo metropolitano, y de ahí se va a desprender otra fibra óptica que va a ir hacia la tierra, hacia Jalpa, los 180 kilómetros que van a ir para allá. Una vez que tengamos ese sembrado, vamos a poder derivar proyectos de que le llamamos técnicamente de última milla, pero son los proyectos laterales a lo que rodean esos puntos. Qué interesante. Y ese, por ejemplo, esa fibra óptica, ese cableado, esos 180 kilómetros, me dijiste más o menos, hacia la zona cerrada, ¿los hace, obviamente, una empresa dedicada específicamente a este tipo de servicios, o lo hará particularmente el propio gobierno del Estado a través de alguna instancia, Carlos? No, nos convertimos en facilitadores, pero siempre nos dejamos ayudar por expertos, por gente que puede ya dominar completamente eso. Nuestra labor es hacia el ciudadano, así que tratamos de que nos ayuden para hacer estas labores de sembrado de fibra óptica. Me preguntan, de estas 2.100 escuelas, entiendo, son educación básica en el Estado de Querétaro, el 40% hoy tiene internet más o menos calidad, sería tener ya en este mismo año, es la pregunta también, 2022, principios 2023, ya activas estas 2.100 escuelas, mi querido Carlos. En agosto, en agosto, Aurelio, en agosto esperamos que las 2.100 escuelas, tal vez las que nos hagan falta son las que hoy por hoy adolecen de electricidad, ya sea porque fueron vandalizadas o porque no hay, estamos trabajando también en esas, pero ya vamos como a la mitad de esas 2.100 en términos de implementación, y por ahí, en agosto, septiembre, un CD, que es la dependencia que está liberando esta parte, estará dando la comunicación, pero por ahí van los tiempos, Aurelio, así que no es completamente en este siguiente trimestre. Correcto, son las 8.24 de la mañana, entiendo que hay algunos otros estados de la República que están haciendo un esfuerzo parecido, similar al que está haciendo Querétaro, sin embargo, por lo que yo he leído y visto, va Querétaro a la vanguardia de lo que tiene que ver justamente con esta innovación tecnológica, ¿es así o hay otros estados más avanzados que Querétaro, Carlos? Nosotros nos convertimos en el noveno estado en tener una ley de gobierno digital que es un pilar normativo esencial para de ahí seguir edificando. Sin duda, hay otros estados que se nos han adelantado en algunas cosas, Querétaro tiene sus propias fortalezas, pero estamos caminando un paso veloz a un ritmo intenso para que esto todos los días esté avanzando en distintas dimensiones. Todas las dependencias y secretarías estamos, cada uno con proyectos en materia digital que armonizados tienen que ayudarnos a acelerar el paso. Lo conecto y a ver si estoy bien, tú me corregirás finalmente, mi querido Carlos. El gobernador decía, la educación es una inversión, es la mejor inversión que puede hacer un gobierno. Están de la mano, por ejemplo, y pienso en instituciones de educación media, superior, el sector educativo en su conjunto para que sean los primeros justamente en que puedan contar ya con estas disposiciones tecnológicas y pensar en este Querétaro, en este Querétaro digital. Decía el gobernador Cuny, en este Querétaro del mañana que se está construyendo desde el día de hoy, Carlos, finalmente. Sí, sí, estamos completamente de acuerdo con él. La mejor inversión es en educación y precisamente la siguiente semana, Aurelio, estaremos firmando tres convenios con tres universidades para que nos van a apoyar con distintos retos, la UTEC, la UPQ y el TEC de Monterrey y seguiremos sumando convenios con tres universidades para que todos nos puedan contribuir a formar este Querétaro digital que es una gran estrategia del gobierno, pero tiene que ser totalmente participa de todos los actores que estamos viviendo en el Estado. Academia, los de iniciativa privada y, por supuesto, todos los niveles de gobierno. Sin duda alguna y que obviamente servirá para disminuir las desigualdades, las diferencias, hacer que estas versiones también digitales nos permitan también tener un mundo mejor, un mundo que tiene que ser más sensible, más humano, socialmente más seguro y que nos permita al mismo tiempo ser más efectivos, dice también puntualmente Carlos Salgado, subsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Finanzas. Pues enhorabuena, felicidades por esta propuesta, que haya certeza jurídica, que se agilicen los trámites que también se requieren por parte de la ciudadanía y que en los 18 municipios hay esta posibilidad de que contamos o de que contemos con un mejor servicio de Internet para que tengamos una mejor comunicación siempre, mi querido Carlos, como siempre muy amable. Muchísimas gracias, Aurelio, por el espacio. Buenos días a toda la audiencia. Te mando un abrazo, un saludo y como siempre muchas gracias. Decían que pues obviamente estas propuestas permitirán justamente un mejor uso de los recursos públicos, obviamente un gobierno digital que es la primera parte de esta ley y luego la ley de la firma electrónica avanzada para que todos los servicios que pueda ofrecer el gobierno del Estado se puedan brindar de manera más rápida, más oportuna, que den certeza jurídica, que se agilicen los trámites, que se minimicen, decían también, estos costos, ¿no? Tengo que hacer una fila de dos horas o de tengo que ir y otra vez regresar y que además puedan reducir la burocracia en las gestiones públicas como parte justamente de los ingredientes básicos de esto que se llama Querétaro Digital que se presentó esta misma semana aquí en Querétaro. Son las 8.28 de la mañana. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Radar TV.